Fuerza de cada momento, que se caerá y no se cansará, correrá y no se practicará ¡Arriba! 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 Los que esperan, los que esperan en Jesús ¡Di nada! Los que esperan, los que esperan en Jesús ¡Di nada! Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán, camino se cansará, si correrá, no se practicará Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrá, nueva vida tendrá Los que esperan, los que esperan en Jesús Si te esperas, tú esperas en Jesús Si tú esperas, tú esperas en Jesús Yo por la salida, yo por la salida Tú salgas, tú salgas Yo por la salida, yo por la salida Tú salgas, te levantarás Caminarás y no te cansarás Y correrás, no te fatigarás Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, tú esperas en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si tú esperas, tú esperas en Jesús Hoy me gozo y canto Con el Espíritu Santo Familia que reza unidad Que reza unidad Y hoy confía en las promesas del Señor Y cántelo con nosotros y confedí a los Si yo espero Si yo espero, si yo espero en Jesús Si yo espero, si yo espero en Jesús Como las águilas, como las águilas Mis alas levantaré Como las águilas, como las águilas Mis alas levantaré Caminaré y no me cansaré Y correré, no me fatigaré Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si yo espero, si yo espero en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si yo espero, si yo espero en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Como las águilas, como las águilas Nuestras alas levantaremos Como las águilas, como las águilas Nuestras alas levantaremos Caminaremos y no nos cansaremos Y correremos, no nos fatigaremos Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás Si esperamos, si esperamos en Jesús Mi Jesús sacramentado Que en el Espíritu Santo Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Transformame, Señor, con tu Espíritu Dígalo usted, transformame Dígalo fuerte Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Hoy me consigue sentir el fuego de tu amor Por el Espíritu Santo Familia progresoridad En el principio, en el principio de Dios Dígalo con poder En el principio, en el principio de Dios Dígalo con poder En el principio el Espíritu de Dios 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 En el principio el Espíritu de Dios